Está listo para el Super Bowl y por eso nos vamos a lanzar completamente en vivo en estos instantes con nuestro compañero Alfredo Tame, conductor de TUDN, porque nos tiene todos los detalles del Super Bowl número 57. Alfredo, qué gusto saludarte y cuéntanoslo todo. Estamos listos. ¿Cómo estás Liz? Gente regia allá en Monterrey. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por el espacio. Y sí, efectivamente, domingo 12 de febrero llega el Super Bowl 57, el cual tendremos a través de las pantallas de Televisa y TUDN a las 5 por el 5. Los tres amigos, Pepe, Enrique, el señor de Valdés, ahí estarán transmitiendo su Super Bowl número 30. Y estaremos acompañando los Memo Schultz, Valeria Marín, Gina Holguín y un servidor. Llega Kansas City enfrentando a Filadelfia. Los dos mejores equipos de la temporada, el deporte hace justicia y se van a enfrentar los dos mejores equipos, tanto de la conferencia americana como de la conferencia nacional. Es un partido en donde todo se va a centrar en la expectativa de los dos corebacks. Jalen Hurts, el número uno del equipo de Filadelfia, que corre muy bien, lanza muy bien y es un gran líder. Y el número 15, Patrick Mahomes, que está con los jefes de Kansas City, un muchacho que hace un par de años logró tener el mejor contrato en la historia del deporte en Estados Unidos. 503 millones de dólares por 10 años. Estará jugando su tercer Super Bowl apenas. Él con 25 años es un muchacho que hace muy bien las cosas y que se espera pueda ser el hombre líder de este Super Bowl. Por si fuera poco, después de todo lo que es el tema deportivo, una gran defensiva la que tiene Filadelfia, una gran ofensiva la que tiene Kansas City. Si a ustedes no les importa y no les gusta tanto el deporte, no se preocupen, porque de eso se trata un Super Bowl. Está lleno de emociones, está lleno de cuestiones que le dan los ingredientes necesarios para que todos estén metidos en el juego. Y al medio tiempo, Rihanna regresa después de varios meses de ausencia. Regresa y lo hace de la mano de un show en el Super Bowl, donde hace algunos años era un refresco de cola los que patrocinaban justamente este evento y había invitados y demás. Ahora lo hace esta marca, la marca de la manzana, para poder ser el primer show patrocinado por ellos. Y lo hace de la mano de Rihanna, que va a estar regresando después de meses de ausencia. Así que todo lleno el Super Bowl, todo lleno de emociones. Y recordarles, no se lo pierdan, domingo 12 de febrero, a las 5 por el 5, somos los más buscados. Y es tu pase completo, Televisa y tu DN. Perfecto, Alfredo, estamos listísimos. Y acá en el norte, como buenos regiomontanos, déjame decirte que las parrillas de todo Nuevo León se van a prender con ese carbón que va a estar asando los mejores cortes. Y sobre todo, al pendiente, porque en punto de las 5 estaremos sintonizando el 5 para disfrutar este próximo domingo 12 de febrero el Super Bowl por nuestra señal. Te mandamos besos desde Monterrey. Y gracias por toda la información. Así que ya lo saben, vamos a estar muy pendientes. Próximo domingo tenemos una cita a las 5 por el 5 para disfrutar del Super Bowl. Continuamos con mucho más.